...de Costa Rica en este día en donde se les honra, se les honra en su trabajo, en su capacidad de llevarle bienestar a las familias, a las propias, a los del país. Así es que me sumo a las congratulaciones que se han hecho desde esta ceremonia en la Catedral Metropolitana y adiciono entonces las del Gobierno de la República para quienes con su empeño hacen posible el bienestar del país. En segundo lugar, quiero enviar mi sentimiento de pesar nuevamente a la familia de don Henry Mora, presidente del Poder Legislativo.